Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corintio, en la que le dijo al Señor, No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo, por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era poncunzol de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa se acerca de palabras o de nombres o de su ley. Arréglense ustedes, y los hechos del tribunal. Entonces se apoderaron de Sostenes, jefe de sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corintio todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios Dios es el Rey del Universo Aleluya Dios es el Rey del Universo Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor el Altísimo Es terrible y de toda la tierra El Rey Supremo Dios es el Rey del Universo Aleluya Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos Al elegirnos como herencia suya Orgullo de Jacob Su predilecto Dios es el Rey del Universo Aleluya 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 Entre voces de júbilo y trompetas Dios el Señor ascendió hasta su trono Cantemos en honor de nuestro Dios Cantemos en honor de nuestro Dios Aleluya 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 Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así a su gloria Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia Porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia Por la alegría de haber traído a un hombre al mundo Así también ahora ustedes están tristes Pero yo los volveré a ver Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría Aquel día no me preguntarán nada Palabra del Señor Siéntense por favor Una de las cosas que a mí alguna vez me causa extrañeza es Alguna vez ustedes han estado en misa Y afuera está la fiesta a todo dar Tomando, bailando, comiendo, gritando Y haciendo muchísimas cosas Que no son muy agradables a Dios Les voy a poner un ejemplo En algunas fiestas patronales Fíjense Cuando yo era niño Allá en mi pueblo, en Mesticacán El primer domingo del mes de septiembre Se trae la imagen cargando del sagrado corazón de Jesús Desde su pueblo, el santuario Hasta mi pueblo que son cinco kilómetros Cuando yo era niño A mí me tocó ver Muchísima gente de mi pueblo Yendo a traer la imagen Con devoción Con sacrificio Y hoy Mucha gente sigue haciendo esto Va hasta allá Y viene caminando Incluso algunos descalzos Pero últimamente Me ha tocado ver Que mucha gente Se queda Ahí en la plaza de mi pueblo Y mientras nosotros Acompañamos la imagen de Jesús Rezamos Y vamos a misa En el zócalo de mi pueblo Se llena de borrachos De marihuanos De bailadores Y de gente Tomando alcohol De manera desmedida Y yo digo Esto es Por motivo de la fiesta patronal O sea Tú vienes A ver la imagen De Jesús En el sagrado corazón De Jesús Pero te pones Hasta atrás Mientras tus hermanos Y tus paisanos Están allá Cantándole a Dios Alabando al Señor ¿Qué me dicen ustedes? Para todo hay tiempo ¿No? Y cuando Cuando se trata De alabar a Dios Pues hay que alabar a Dios Y cuando se trata De hacer fiesta Pues vámonos A la fiesta O por lo menos Esperarnos A que termine la fiesta Religiosa Por lo menos A que termine la misa Resulta que antes La gente No solamente en mi pueblo En todos los pueblos antes La gente Iba primero a misa Iba primero A darle culto a Dios Y luego se iba a la fiesta Luego se iba a comer A bailar O no era así Pero hoy no Hoy Como que un grupo Está en la iglesia Y el otro grupo Está allá En una fiesta Totalmente Loca Descomunal Qué tristeza No sé No sé de qué lado Estés tú El que estás viendo La misa Qué tristeza Me da Que ojalá Estuvieras En el lado Correcto Para todo Unos adorando Unos adorando al santísimo Y los tachan dice, algunos se entristecerán, dice, ustedes y llorarán, dice, y otros se divertirán con ustedes, se alegrarán. Yo me pongo a ver algunas fiestas, si ustedes se fijan allá en Aguascalientes está la Feria Nacional de San Marcos y eran así, así, yo viví en Aguascalientes cuatro años, son miles de personas allí alrededor de una banda tomando, pero no sé, parece que el tequila parece agua. Al día siguiente terminan ahí tirados, orinados y bueno, pues cada quien sabrá, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, ¿cuántos de esos que van a la Feria de San Marcos entrarán al templo que está ahí, ahí en medio de toda la fiesta, dedicado a la Virgen del Carmen, pero famoso por San Marcos, ¿cuántos de esos entrarán? No les digo a estar una hora, ¿cuántos entrarán un minuto ahí a saludar a San Marcos, decirle, oye San Marcos, pues gracias por la fiestonona que me voy a aventar, aunque sea vengo a saludarte. Yo creo que ni el 10% de los que van entran allí y la fiesta nació por San Marcos y no se diga aquí en Acatlán con la fiesta de la Santa Cruz. Un día antes estaban allá afuera de mi casa echando cohetes y toritos y todo lo que puedan imaginarse, pero no 100 y 200 ni 300 gentes, no, no, eran una calamidad, yo no sé de dónde salió tanta gente que nunca había visto yo en mi vida, pero al día siguiente del día de la Santa Cruz, la iglesia llena, pero sin apretarnos, así, normalita, porque el pretexto son las cosas de Dios, pero no es la finalidad y ahí es donde está el error de mucha gente de hoy. La gente dice vamos a la fiesta de la Santa Cruz y no se imaginan una cruz, se imaginan una botella de cerveza, o no es así, no se imaginan subir al cerro a pedirle a Dios la lluvia, no, es bailar y cantar y gritar y hacer escándalo. ¿En qué hemos convertido nuestras fiestas? Porque casi todas esas fiestas nacieron con una, con un índole religiosa de devoción y yo los felicito a ustedes porque yo sé que ustedes también van a la fiesta, pero primero vienen a misa y así debería de ser, todos tenemos derecho a divertirnos, pero también primero vamos a darle culto a Dios y yo lo que quiero decirles a ustedes, hermanos, me voy a fijar en la primera lectura que es una hermosura. Miren, hace unos días me enteré que allá en una parroquia de la mancha, en un pueblito de gente muy cerrada, se organizaron unos señores muy mandones y fueron con el obispo a denunciar al sacerdote de la parroquia, ¿saben por qué? Fíjense nomás por qué, de dar risa. Fueron con el obispo y le fueron, fueron a denunciar al padre que porque ese padre había hecho y había puesto un rezo que se llama Hora Santa los jueves sin haberles preguntado a ellos. Entonces, ese padre no estaba bien porque no debe de haber Hora Santa sin que ellos les pidan permiso. Fueron con el obispo a decirle que ese padre estaba mal, que por qué puso la Hora Santa. Háganme el favor. Ahora el padre está mal porque puso la Hora Santa. Santo Dios. Y el obispo les dijo, no, pues qué bueno que se las puso, me da mucho gusto. No vengan a decirme eso. Qué bueno que el padre puso eso en su pueblo que nunca había habido Hora Santa. La gente ni sabía que era la Hora Santa y estaban enojados con el padre. Y fíjense lo que dice la primera lectura. Resulta que unos hombres judíos le tenían mucha envidia a San Pablo. San Pablo había llegado a Corinto y resulta que los que antes iban con ellos a la sinagoga, ahora iban con San Pablo. Y entonces se llenaron de envidia. ¿Y qué causa la envidia? A ver, ¿alguien de ustedes le han tenido envidia? Cuando tenemos envidia de qué somos capaces los seres humanos, de todo. Por envidia se desprestigia. Por envidia nos burlamos de las personas. Por envidia hacemos menos a los demás. Por envidia le ponemos trampas a otros. Por envidia robamos. Por envidia difamamos. Por envidia inventamos falsos. Incluso hay que eran por envidia ha matado a alguien. La envidia. Dice que fueron los judíos con el encargado de la ciudad de Corinto, que se llamaba Gallo o algo así, déjenles digo, Galeón. Fueron con Galeón y le dijeron, mira Galeón, este hombre mentado Pablo nomás vino a dividir a nuestro pueblo y engaña a la gente con predicaciones de un mentado Jesús. Te pedimos que lo corras de este pueblo. Estamos cansados de él. Pero fíjense lo que le dice Dios a San Pablo. Y esto a mí, a mí, a mí me anima mucho. Mucho me anima. Hagan de cuenta que es como si me dieran cuerda. ¿Se acuerdan de los relojes de antes que les daban? ¿Quién de ustedes tuvo un reloj de cuerda, señoras? ¿Alguien de ustedes tuvo un reloj de cuerda? Si le daban cuerda servía el reloj y si no le daban, pues se paraba. Así es. La cuerda le daban vueltas así. Yo me acuerdo de un reloj de mi abuelo así. Para que jalara toda la noche. Y ya lo dejaba ahí. Y ya estaba el reloj. Toda la noche así. Y yo ahí oyéndolo. Eran los relojes de cuerda. Entonces, a mí, con esta primer parte de los hechos de los apóstoles, hagan de cuenta que Dios me está dando cuerda. Y esto no solamente me debe de motivar a mí, también a ustedes, los laicos que están en la iglesia. Dice, en aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, dice, en la que el Señor le dijo, Pablo le dijo, voy a leerlo despacio y fuerte, le dijo, no tengas miedo. Habla y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Habla y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano para perjudicarte. ¿Saben de cuántas me ha librado Dios por predicar su palabra? A mí, bastantes. Hace como tres años, yo celebro la misa en un pueblo llamado Mazatepec, los sábados, ya muy tarde, porque el domingo no alcanzo a celebrarles a todos. Entonces, el sábado le celebro a dos pueblos. Y el último pueblo donde celebro, ya en la noche oscura, se llama Mazatepec. Y terminando de ahí, me vengo por el camino, un camino de terracería, que hago como media hora, cuarenta minutos, desde allá hasta aquí, hasta Catlán, para llegar a cenar y a dormir. Algunas veces me han pasado cosas en ese camino. Ya les conté alguna vez una. Pero alguna vez, después de celebrar la misa, me subí y yo una señora de la nada se acercó y me dijo, padre, no le dé por allí. Está peligroso. Dele por acá. Y yo dije, no, yo por allí siempre me voy. Me voy rezando mi rosario. Dios diario me cuida. Y le di por allí. Yo creo que esa mujer me la mandó Dios, pero pues yo no le hice caso. Dios me perdone. Después pensé que me la mandó Dios. En el momento no. Y me vine. Y cuando iba en una bajada muy pronunciada que hay allí, dando vuelta después de la quebradora, me salieron unas camionetas muy, 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 muy poderosas, muy llamativas. Ya sabrán quién iba allí, ¿verdad que sí? Iban unas personas muy importantes. No voy a decir más. Yo creo que lo entiende. Se me puso una adelante y una atrás. Y llevan unos hombres pues con armas allí. Yo venía rezando mi rosario y me acordé mucho de esta parte de la primera lectura que dice, tú sigue hablando, sigue predicando mi palabra y nadie pondrá una mano sobre ti. Se acercaron muy agresivamente. Bajé el vidrio y me gritaron muy feo, bájate, hijo de tú sabe qué. Me bajé. Y yo dije, no, pues, en nombre sea de Dios, ¿verdad? Que Dios se haga su voluntad. Yo no ando haciendo nada malo. Y ya me tenían allí parado, haciéndome preguntas. Le dije, pues, soy el padre de aquí, vengo de misa. No, ¿cómo tú vas a ser el padre? Si ni pareces padre. Le digo, aquí está, mira, a un lado está mi alba, o sea, mi vestimenta, mira, aquí está mi agenda, todo traigo aquí. No, que tú, ¿cómo vas a ser y qué? Y en eso, de una de las camionetas, el mero, mero jefe se bajó y vino caminando, corriendo. Y estaba oscuro y como que se me quedó viendo. Me dijo, oiga, oiga, usted no es el que da la misa ahí en YouTube. Sí, yo soy. No, padre, discúlpenme. ¿Qué te pasa, hijo de tú? ¿Sabe qué? Le puso una regañiza a los otros. ¿Cómo se te ocurre? Dice, mira, si yo le hago algo a este cura, a mí mi mamá me va a hacer lo que no tienes idea porque mi madre todos los días ve la misa, súbanse a la camioneta, hijos de sus, ¿sabe qué? Los regañó bien feo. Me dijo, híjole, padrecito, discúlpeme, mire, yo, y me empezó a contar cosas bien graves, como que tenía ganas de hablar y me contó cosas muy graves que había hecho que no les puedo decir. Pues me dio más miedo, pero en el nombre de Dios ahí estuve. Y me dijo, oíre, padrecito, dice, mi mamá lo ve mucho y a mí me da mucho gusto porque mi mamá está muy enferma, padre, y usted la ve y la anima. Yo estoy muy agradecido con usted y yo he sido muy malo. Y ojalá, ojalá Dios me perdone, pídale a Dios por mí. Yo quisiera cambiar, pero ya no puedo regresarme, padre. Yo quisiera ser diferente, pero ya no puedo. Le pido, me disculpe. Pídale mucho a Dios por mí. Y mire, padrecito, yo, dice, a muchos me los he echado al plato, pero a usted no le puedo hacer nada, dice, porque yo tengo un gran respeto por Dios. Y me dijo, oíre, padre, dice, perdóneme a mi gente, dice, ahorita les voy a dar unas buenas, dice. Mire, nomás le digo que si a usted alguien le hace algo, o le roba o le transea, nomás me dice para irle a dar una calentadita. No, le dije, pues no te preocupes, Dios me cuida también. Ándale, pues, padre, me da la bendición. Le dije, sí, pero deja esa arma ya, ve y llévale, luego vienes, ¿cómo te voy a bendecir yo con el arma? Llévala, dice, de veras, de veras. Y ya fue y dejó todo, ¿no? Sacó como cuatro pistolas, yo no sé dónde las traía, ahí las puso a un lado de mi camioneta, ahí las puso. Me dijo, ahora sí, écheme la bendición. Y se hincó. Y le di la bendición. Y le dije, ojalá cambiaras y te acercaras a Dios y conocieras lo maravilloso que es Dios. Y me acordé mucho de esto. Me acordé que Dios cuida a las personas que predicamos su palabra y que la predicamos con pasión y con verdad. Y cuando Cristo le dijo a Pablo, no dejes de predicar, le dijo, no te calles, di la verdad. Me da mucha risa y mucho gusto y mucha alegría. Y también me da, a veces, miedo que algunos de mis videos se han hecho virales. Para bien. Recientemente hicieron viral uno donde dije que el que quiera dinero que se ponga a trabajar y que deje de ser marihuana y borracho, ya lo vieron, yo creo, ¿no? Lo andan compartiendo hasta por donde no. Y a algunos les cae ingracia, otros lo agradecen y otros se enojan, pero la verdad se tiene que decir. Y alguien la tiene que decir. Y alguien tiene que predicar que las cosas pueden ser diferentes y que las cosas pueden ser mejores. Y ustedes, mamás y papás que me están viendo, hermanos, que saben que su hijo o su hermana, su primo, su sobrino, su nieto anda mal y se callan la boca, son cómplices. Deben de decirlo en particular, con respeto, con cariño, pero deben de decirle, primo, eso que estás haciendo no está correcto. No deberías de ser así. Mira, puedes vivir mejor. No te dediques a eso. Dedícate a las cosas de Dios. Busca a Cristo. Cristo no te va a prohibir que tú vayas a fiestas, que tú te emborraches de, pues no siempre, pero no tanto. Dios no te va a prohibir que convivas, que disfrutes la vida, pero no exageres. Acércate a Dios. Y a mí me motiva mucho porque a San Pablo lo denunciaron. Y dice que Galeón, cuando se lo acercaron, Galeón les dijo, dice, este hombre, dice, dice Galeón, si se tratara de un crimen, dice, o de un delito grave, yo lo escucharía, dice, como es razón de eso. Pero es una disputa de sus palabras, son hombres de su ley, dice, este hombre es inocente, que le vaya bien. Así es. Entonces, hermanos, la gente y los católicos están cansados de que les abren con palabras dulces. La gente busca la verdad. Y la gente, ¿saben por qué mi canal de YouTube tiene éxito? ¿Por qué? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué la gente ve la misa todos los días? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si celebramos en unas capillitas tan sencillas, tan simples, en pueblitos que estamos acá en medio de la nada. No tenemos catedrales, no tenemos iglesias inmensas, hermosas. No. Nuestras capillitas son sencillas. Los monaguillos que me ayudan apenas pueden con su alma. Los cantores también, los lectores también. Nos ponemos nerviosos, temblamos de los pies. ¿Por qué la gente ve este canal? Porque la gente está buscando la verdad. Y porque a la gente que está bien de su cabeza, le gusta que le digan las cosas como son y como van. Y ahí está el detalle. Hermanos, la iglesia no necesita fanfarrones, ni necesita personas que sean tapaderas, ni hipócritas en su hablar. Necesita gente sincera, amante de la verdad y amante del Evangelio de Cristo. Solo eso va a cambiar el mundo. Quien se la pasa diciendo suavecito, suavecito, eso no cambia a nadie. Las cosas se tienen que decir con verdad. ¿Por qué me salvé yo de esto que me iban a hacer? ¿Por qué? Por una señora que era la mamá del líder y que él me dijo después, dice, padre, padre, yo, mi madre me dijo que con usted, yo, a usted yo no le puedo hacer nada, padre. Al contrario, si a usted alguien le hace algo, usted nomás me dice a mí. Pues claro que no le voy a decir. Solo uno que otro, a lo mejor por ahí de esos malvados que llegan, verdad, muy malvados. Pero no, hasta ahorita no, y no lo voy a hacer. Pero, ¿por qué me salvé yo? ¿Por qué salvé mi pellejo? Por una señora que ve la misa todos los días y que le dijo a su hijo, mira, el padre me ayuda mucho, hijo. Cuando lo veas, me lo saludas. Eso me salvó. Me salvó el mensaje del Señor. Así también a ustedes, cuando hablen con la verdad, cuando hablen de Dios, van a caer gordos, pero Dios siempre los va a sacar adelante, como a San Pablo los sacó adelante, de la demanda que le metieron estos envidiosos con Galeón. Que Dios nos ayude a todos, nos fortalezca y nos anime a decir la verdad.